desplazándose por el resto de la deña Brasil, Julio. ¡Gol! ¡Gol! ...de la Policía Nacional del Perú. Hasta que se asoma ya hacia el estrado principal, ¿no? El escuadrón o el regimiento de caballería Mariscal Domingo Nieto. Recordemos que este escuadrón tiene influencia de la misión francesa. En particular, el periente coronel asesor Eduardo Doña, la diría peruana en 1898, le da inicio a este regimiento. Y desde entonces ha cumplido una serie de roles que recién en este gobierno, en el gobierno del señor Ollanta Humala Tazo, el presidente constitucional de la República, se le volvió a dar el rol de guardia de Estado. Julio, podemos precisar que entre las participaciones más importantes de este regimiento de caballería se encuentra la inauguración del monumento y la plaza en honor al patrono del ejército en 1905. Escuchemos incluso los acordes con los que hace ingreso este regimiento de la escolta presidencial. Así también podemos contar que ellos han participado en la entrega de la ceremonia del bastón de Mariscal del Perú al general Andrés Abelino Cáceres en el año de 1920. Ellos también han participado en los desfiles de fiestas patrias, especialmente del año de 1921, al festejarse el primer siglo de nuestra independencia. También se les recuerda porque significaron en esos momentos unas difíciles etapas tras los derrocamientos militares de los presidentes Billinghurst en 1914, Pardo y Barrera en 1919, Leguía en 1930 y Bustamantí Rivera en 1948. Pero sin embargo, el episodio más triste sucedió en el año 1933, el 30 de abril, para ser más precisos, a la salida del hipódromo limeño de Santa Beatriz, hoy Campo de Marte, cuando escoltando al teniente coronel Luis Miguel Sánchez Cerro, presidente de la República. En ese entonces, este fue asesinado, dobleó de que había pasado, pues, revista a 20.000 movilizables para la guerra con Colombia. Es dentro de los hechos más importantes que se resalta dentro de este regimiento de caballería. Yo quería destacar un par de cositas. Jennifer, hemos visto a este regimiento con el uniforme de invierno. El uniforme de invierno consiste en un casco de plata con metal dorado, con un airón rojo y blanco y cimera de cringláceo de caballo. Eso es lo que hemos visto entonces en este desplazamiento, este regimiento de caballería maliscal domingo nieto. Eso es lo que hemos visto entonces en este desplazamiento. ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Gracias! ¡Gracias! Una derrota consumada en una sin igual victoria, haciéndose pues merecedores posteriormente en Ayacucho, el 9 de diciembre de ese mismo año, al título de Libertador del Perú. Ahora lo que tenemos en imágenes es el escuadrón de cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. Son, o cuenta con un efectivo de 80 flamantes futuros oficiales quienes están cruzando el tercer y cuarto año y han hecho su desplazamiento a esta hora de la tarde ya, por el estrado principal. Ustedes los tienen en pantalla, ellos son los úsares de Junín quienes siguen trasladándose a lo largo de la avenida Brasil. Ahí sentimos el galope de los caballos de esta fuerza de caballería de nuestro ejército peruano. Como lo habíamos precisado, pues no es uniforme de úsar ubicado a la derecha del emblema, representa el legendario uniforme que los úsares luce en gallarda y elegantemente cuando escolta el presidente de la república. El obelisco Junín es el símbolo de la libertad del Perú y partida de nacimiento de nuestra caballería republicana. Pero ahora vemos en imágenes a los cadetes, al escuadrón de cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. El pelotón de caballería de la Escuela Militar de Chorrillos, lo que usted ve en estos momentos en imágenes. El nombre de los agresores, el título de la pandemia, el título de la patria obrera, por el nombre del canal, el título de la subducción de la báctica y de la policía abriorana. Conocen, el nombre de los dados, que es el diagrama y el título de la policía abriorana. Es una maillosa de los dos hermanos de la presencia y de la presencia. Seguimos transmitiendo en vivo y en directo desde el lugar de los hechos, desde este lugar en donde en estos instantes se le rinde un homenaje a la patria, en esta gran parada militar, en la avenida Brasil. En instantes nada más, vamos a ver el arribo ahora del agrupamiento de unidades a caballo de la Policía Nacional del Perú. Hay que hacerle precisión que incluso se consigna que dentro de la historia del arma de caballería de nuestro ejército se remonta incluso a las secciones irregulares de la guerra de la independencia con decisivos éxitos que contribuyeron hacia el nacimiento por ser la libertad de nuestra patria. Julio dice que de esa manera se selló la situación soberana incluso en las batallas de Junín y de Pucho. Muy difícil, dice, saber cuándo es que el hombre comenzó a utilizar el caballo. Los primeros documentos dicen que no señalan dónde el hombre montado sobre las pinturas rupestres permitían de alguna manera determinar el empleo de este equino antes de la era cristiana. Ahí vemos pues precisamente parte de otra compañía, Julio. Sí, es el departamento de policía montada del POTAO. Ex-24 comandancia, el POTAO fue creado por el presidente constitucional de la República, Augusto Bernardino Leguía, el 17 de marzo de 1930. Desde ese entonces tiene como misión cubrir los servicios a caballo para el control del orden público frente a las diferentes acciones de protestas, mítines, eventos deportivos, artísticos, políticos y en general en toda aquella actividad que congrega gran afluencia de público. Entonces es el equipo de caballería montado respecto de la Policía Nacional. También el programa de equinoterapia, que es parte de las actividades que se desarrollan como para rehabilitación a caballo dirigido a niños y adultos de la familia policial. que se desarrollan como para rehabilitación a caballería de la Policía Nacional del Perú. Vemos también que hay cuatro caballos con cuatro policías femeninas dentro de este batallón que está haciendo su despliegue en estos momentos por la Avenida Brasil. Hay que decirlo, ¿no? Es el regimiento con mayor cantidad de caballos el que ha pasado por el estrado oficial, el que pertenece a la Policía Nacional del Perú, Julio. Ahora tenemos que acercándose una especie de unidad especial de operaciones a caballo, ¿no? Un uniforme de choque a caballo. Ahí tenemos, ustedes podrán apreciar en pantalla el uniforme de Robocop a caballo. El jinete tiene un uniforme que cubre todo el cuerpo con una tela especial, altamente sofisticada, lo que le permite además tener un mayor grado de resistencia frente a las diferentes actividades de lograr el orden interno en nuestra parte. Lo recordamos en una serie de actividades en las cuales realizaron el año pasado estos efectivos vestidos con esta indumentaria denominada Robocop sobre caballos. Ahora vemos el ingreso de otra compañía de caballería. Es el pelotón de estudiantes de caballería de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. Con un vistoso traje, puedes ver, Jennifer está conformado además por hombres y mujeres mostrando una vestimenta especial en los caballos. A ver si el coronel Ortiz nos pueda dar precisión de esta indumentaria también. Efectivamente son los caballeros y damas cadetes jinetes del pelotón de caballería de la Escuela de Oficiales. Estos cadetes al egresar generalmente salen a trabajar a las unidades de patrullaje a caballo, vale decir, a la comandancia del potado. Ya hemos sabido que esto tiene misiones de controlar el orden público cuando hay grandes manifestaciones como lo hemos podido. Coronel, vemos aquí otros efectivos de la policía, pero con un sombrero peculiar. ¿A qué unidad corresponde? Son unidades de patrullaje montada, de policía montada. Estos realizan su patrullaje en la periferia de la ciudad. Usted podrá apreciar que tenemos sitios donde no pueden llegar los vehículos motorizados. El caballo es lo más idóneo y a la usanza antigua es el personal que vamos a retomar en lo que era el patrullaje a caballo en las zonas rurales de nuestra capital y en provincias también. Es decir, donde no llega, pues, de repente por la agreste del territorio, el automóvil llega el efectivo policial, ¿no?, al lomo de caballo. Efectivamente, la pareja de policías que rondan a caballo imponen bastante respeto, imponen autoridad en lugares donde el policía a pie o en unidades motorizadas no pueden llegar. Muy bien, ahí hemos visto, pues, el paso marcial de la Policía Nacional. Policía Nacional que también, pues, forma parte de estas unidades de caballería de la sede del potado, Julio. Ustedes están disfrutando de la programación, de la transmisión en vivo y en directo desde la Avenida Brasil a través de la señal de TV Perú. Y, sin duda, mucho más que ver para poder llegar al corazón de todos los peruanos en estas fiestas patrias. 192 años de vida independiente, de vida republicana tiene nuestro país. Julio, un poco para contarles a nuestros amigos televidentes que lo que nosotros hemos estado apreciando ya forman parte del octavo agrupamiento de marcha que conforma, pues, esta gran parada y desfile cívico-militar. Hemos visto así ya la farandola del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, la escolta. También hemos visto el Estado Mayor Conjunto, los escuadrones del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto. También hemos apreciado escuadrones del Regimiento Glorioso Usares de Junín, escuadrón de la Escuela Militar de Chorrillos. Y hemos concluido, pues, este paso con los escuadrones de la Policía Montada Potado de la Policía Nacional del Perú. Y lo que corresponde ahora es apreciar el paso ya de las unidades aéreas de los distintos institutos, lo que vendría a conformarse el noveno agrupamiento de marcha y con lo que concluiría ya esta gran parada y desfile cívico-militar. Rapidísimo, se han pasado las horas, Julio. ¿Ha sentido el paso de las horas? Jennifer, nos decían, nuestros colegas van a tener mucho frío, pero realmente el calor humano y estas celebraciones y esta festividad y tremendo despliegue realmente de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han hecho que nos olvidemos de esa sensación de frío, de este crudo invierno que a esta hora de la tarde deberíamos estar registrando los 16 o 17 grados centígrados. La llovizna desapareció. Sirvió a soplar al cielo tres veces para poder disipar la llovizna. Sí, Julio, tienes toda la razón. Dios, ha sido muy generoso porque, si bien es cierto, esta gran parada de desfile cívico-militar se inició con una persistente llovizna que, imagino, a más de uno lo hizo desanimar venir y apreciarlo en vivo y en directo, pues a esta hora de la tarde hay una sensación un poco templadita en el ambiente, así que vamos a terminar mucho más calientes, con mucho más calor humano incluso, esta gran parada y desfile. Vamos a esperar, simplemente ya que se dé inicio a la presentación del noveno agrupamiento de marcha que, como bien lo habíamos precisado, corresponde a las unidades aéreas. Vamos a apreciar aeronaves de la Marina de Guerra del Perú, así también aeronaves de la Fuerza Aérea, aeronaves del Ejército del Perú para concluir con las unidades móviles aéreas de la Policía Nacional. Con ello concluiría ya esta gran parada de desfile cívico-militar del presente año y, bueno, los festejos patrio, Julio. Bueno, algo que también vamos a esperar con singular expectativa tiene que ver con el desplazamiento de los vehículos motorizados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, así también como las que utiliza la compañía de bomberos. Recordemos que en los últimos meses, en las últimas semanas, tanto las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los bomberos han sido dotados de nuevos vehículos para poder contribuir con un mejor desempeño a la labor que le encomienda el Estado. Así, como bien lo precisas, vamos a ver el paso de estas nuevas flotas y también de los vehículos del Estado Mayor del Agrupamiento, vehículos de apoyo de combate del Ejército del Perú, así como vehículos de combate de la Marina de Guerra y los vehículos efectivamente de la Policía Nacional. También se han sumado en este gran desfile vehículos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y también, por último, unidades móviles del Sistema de Auxilio Médico de Emergencia SAMU, un programa que brinda una asistencia inmediata, una atención de emergencia a la población que más lo necesita. Bueno, y no olvidemos que han llegado también 800 patrulleros inteligentes que van a ser distribuidos a lo largo de todo el país para contribuir a la seguridad ciudadana que tanto exigimos y tanto necesitamos en nuestra patria. Jennifer, ya tenemos la aproximación de vehículos del Ejército con el propósito de dar el saludo correspondiente al Estado Oficial, al Presidente de la República y a la bandera nacional con el propósito de la conmemoración y el inicio del desfile de las unidades motorizadas. Vamos a darle ahí el pase, la alternativa también al Coronel Benjo Speaker para que nos dé explicación de las unidades que vemos pasando justo en el Estrado Oficial. Bueno, a continuación podemos apreciar los vehículos de reconocimiento tipo Hanby de fabricación norteamericana. Los vehículos de reconocimiento BTT que tenemos es un vehículo todoterreno de fabricación alemana, marca Mercedes-Benz. Tiene tracción. Bueno, pues ahí vemos, Julio, estas unidades móviles que hacen de camuflaje. Ahí los vemos pasando por el Estrado Mayor. Estas son unidades móviles que pertenecen, pues, ahí está, al Ejército Perono Nacional. Estos son vehículos de la Marina de Guerra del Perú. Llevan consigo el estandarte de la Fuerza Naval. Una serie de vehículos que a lo largo de toda nuestra costa y también en la sierra y en la selva, sobre todo en nuestros ríos, contribuyen al resguardo de la seguridad de nuestra patria. Vemos ahí también, mira, los vehículos que están haciendo pase en este instante por nuestro Estrado Mayor. Sin duda, Julio, este forma parte de uno de los más grandes atractivos del desfile de la gran parada cívico-militar. Vemos, pues, que parte de la concurrencia de la población que ha llegado hasta los estrados toma fotografías. Los niños son, sin duda, los más entusiasmados de ver, pues, el paso de estas grandes unidades móviles que así nomás, pues, no hay oportunidad de poder apreciarlos en estos momentos. Julio. Vamos a preguntarle al Capitán Valeriano Ferrer, que se encuentra aquí con nosotros, para que nos describa brevemente de estos vehículos que están haciendo su pase por la tribuna oficial. Bueno, bien dices tú, Julio, estos son unas unidades de transporte de infantes de marina. Pueden transportar alrededor de 15 infantes de marina debidamente equipados. Estas cajas que estamos viendo hacia atrás son como una suerte de tiendas de campaña. Asimismo, también tenemos una unidad de ambulancia. La nave que... Sí, efectivamente, esas son las naves portatropas que estamos viendo. Asimismo, estamos viendo también la unidad de la ambulancia. Y lo que vamos a ver a continuación es una lancha rápida de inserción. Esto es para inmediatamente poder repeler cualquier ataque o infiltración de una manera rápida. También estamos viendo unas motos todoterreno debidamente preparadas para una incursión de fuerzas de operaciones especiales debidamente equipadas. Estas botos son preparadas para los terrenos más duros que pueden haber. También vemos una lancha de guardacostas. La misma que realiza funciones de interdicción marítima. Esta en sus dos versiones, una versión corta y una versión más larga. Algo que tengo que rescatar es lo que a continuación vamos a observar. Nosotros estamos observando en este momento los misiles. El misil Otomat, un misil de un alcance más allá de los 180 kilómetros y los misiles MM38 y MM40. Son los misiles Exocet. Esto tiene una gran cantidad de impacto que están dotados de nuestras unidades de las fragatas y las corbetas. Aquí estamos viendo los torpedos. Estos torpedos tienen doble propósito. Pueden destruir unidades submarinas y unidades de superficie. Algo que tenemos que rescatar es que gracias a la tecnología desarrollada en Perú, los misiles Otomat hoy a través del Plan Tiburón pueden ser disparados de tierra hacia mar. Esto es tecnología netamente peruana. Hay que reconocer que trabajamos siempre a la vanguardia de la tecnología. Bien, entonces es parte de todo el despliegue motorizado que encontramos en estos momentos viendo en vuestras pantallas. Ustedes están haciendo un seguimiento de algunos equipamientos que utiliza la Marina de Guerra del Perú en su despliegue. Vamos a conversar ahora a continuación. Vamos a contarles un poco de lo que viene dándose con el despliegue de vehículos motorizados del Ejército del Perú. Estamos con el coronel Benjot-Picker, quien está con nosotros para que nos vaya describiendo las unidades que están pasando en estos instantes por el Estrado Mayor. Ya, como vemos, tenemos frente a nosotros los vehículos de reconocimiento Hanby, que han pasado con el Estado Mayor. Son vehículos de fabricación norteamericana, los cuales realizan junto con motocicletas Yamaha y areneros tubulares misiones de reconocimiento en la búsqueda de informaciones relacionadas al campo de batalla. A continuación, estamos viendo las cuatrimotos Yamaha Grizzly 700. Vehículo sumamente potente y fabricado en chasis de aluminio con miras a soportar las más exigentes condiciones del terreno y conducción. Además, su apariencia agresiva y moderna complementa satisfactoriamente la primera impresión de poder, velocidad y maniobrabilidad que emana de la más poderosa cuatrimoto. La suspensión de gran recorrido, así como sus ruedas todoterreno están específicamente diseñadas para los grandes recorridos alrededor de todo el mundo. Esto es parte de la transmisión que venimos haciendo por TV Perú en vivo y en directo para todo el país desde la Avenida Brasil. Ahí vemos con parte, Julio, de las unidades móviles del Ejército del Perú que están pasando por el Estado Oficial. A ver si es que el Coronel Benjot Spicker nos puede explicar a qué unidades corresponde, Coronel. Estas son unidades de caballería que justamente hacen reconocimiento en el terreno para poder ubicar las posiciones enemigas y tener contactos con el enemigo sin llegar a enfrentarse totalmente dando paso así a las unidades de infantería posteriormente. Estos son una especie de vehículos tubulares, ¿no? Que tienen capacidad para tres personas y que poseen un motor de 1.800 centímetros cúbicos con una autonomía de 500 a 800 kilómetros y que además puede ser provisa de una ametralladora de .50 milímetros o ametralladora de magnitud de 7,62 milímetros. Está dotada también de un arma antitanque especializada, ¿no? El Panzerfaß de número 3. Si es que no me equivoco, Coronel. Así es. Este equipamiento Panzerfaß es de fabricación alemana. Vemos a continuación los vehículos Iveco con cañón antitanque. Es un vehículo utilitario 4x4 de 4.3 toneladas de peso de procedencia italiana. Diseñado específicamente para una gran movilidad tanto en pista asfaltada como en terrenos agrestes. Capacidad de carga de una y media toneladas. Dos unidades pueden ser transportadas simultáneamente a bordo de un avión C-130 Hércules. Incluso pueden ser lanzados en paracaídas a destino. El vehículo cumple una gran variedad de roles tácticos gracias a su diseño modular. Entre sus principales misiones se incluye reconocimiento, apoyo secundario, de fuego, entre otros. El compartimento trasero de carga de acero tiene asientos retraíbles con capacidad de 10 soldados. Coronel, hay que precisar en qué tipos de labores o trabajos es que se hace uso de estas unidades móviles. Estas unidades móviles son empleadas en el terreno, en el campo de combate, justamente para acercarse, aproximarse a posiciones que permitan hacer uso de las armas, tanto del cañón como de los misiles que tienen provistos. Y vemos otro tipo de tanques que están haciendo ya paso por el estrado oficial. Estos son los vehículos portatopa a oruga, conocidos como PTO, carros blindados que sirven para el traslado de tropas, poseen una estructura de duro aluminio, el cual los protege contra fragmentos de bombas, quemaduras por radiación térmica y armas de fuego de pequeño calibre. Bueno, pues sin duda hay que decir, Julio, que estos son los que el mayor atractivo ha concitado y mayor atención entre el público asistente aquí a la gran parada militar. A ver si nos... Vamos a ver ahora a continuación el desplazamiento que vienen haciendo los vehículos blindados cazatanque Alacrán. ¿Por qué se les llama Alacrán? Estos vehículos presentan una silueta baja. Son rápidos y maniobrables debido al reducido peso y su arma mortífera, que son los misiles Kornel, de procedencia rusa, con un alcance de 5.5 kilómetros para ser disparados de día o de noche. Bueno, estos vehículos están totalmente equipados y tienen un peso de 11 toneladas, según tenemos información, además de llevar un motor de 246 caballos de fuerza. Así, Julio, y a los que nos siguen, pues, a través de la señal de TV Perú, hay que contarles que el paso de estas unidades móviles pesadas de gran magnitud hacen, pues, que el piso se estremezca, incluso el taladillo sobre el que nosotros estamos, pues, ubicados, ¿no?, está retumbando y temblando. Tenemos otra unidad móvil, ¿verdad? Así es, los vehículos de combate antiaéreo autopropulsado Chilka, de fabricación rusa, con un cañón que realiza tiro eficaz contra objetivos que vuelan a velocidades hasta de 450 metros por segundo, a alturas de 50 a 1.500 metros, a una pieza objetivo de 200 a 2.500 metros empleando el director de tiro. Emplea visor de tiro óptico, realiza tiro eficaz contra objetivos aéreos a velocidad que vuelan entre 1.500 metros de altura. Tiene como propósito también hacer la defensa aérea, ¿no?, antiaérea en todo caso. Es parte del despliegue, entonces, de los vehículos motorizados que en estos instantes corresponden al ejército del Perú. Bueno, pues les recordamos que esta es una señal que llega en vivo y en directo a través de T-Perú en esta oportunidad también, incluso a través de la señal del High Definition, del HD. Ahí vemos por parte de estas unidades móviles que conforman, pues, el agrupamiento, el grupo número 7 del agrupamiento en marcha, pues, de las unidades motorizadas. Ahí vemos parte de estos equipos del ejército peruano, Julio. Estamos viendo allí unos vehículos portatropa que en la parte posterior, en la parte de atrás, llevan una especie de tanques o una especie de cañones que se les denomina obús de 105 milímetros que tiene su fecha o su fabricación de procedencia de Yugoslavia. Explíquenos, estos cañones, ¿qué propósito cumplen, coronel? Estos son los cañones de las unidades de artillería de corto alcance para los tiros cercanos. El alcance máximo de este cañón es aproximadamente de 9 a 11 kilómetros. Es tractado por vehículos de 3 toneladas y excepcionalmente por tracción animal. En caso de emergencia, puede disparar con las fechas pegadas. Tenemos ahí, parece, unos cañones de mayor alcance o de mayor dimensión, ¿no? Son de 130 milímetros, los M46 rusos. Así es, fabricación rusa que estos cañones pueden ser disparados hasta 27 kilómetros de alcance cuando emplea la carga máxima. Empleando granadas de carga separada, compuesta por venas proyectiles, es tractado por el tractor a orugas ATC 59 de 14 toneladas. Julio, ahí vemos el ingreso de otra unidad móvil bastante peculiar. Si te llama la atención, este que tiene un solo cañón en la parte posterior, acá, vemos otro que lo tiene en la parte delantera y en mayor cantidad. Coronel, ¿de qué se trata esta unidad? Son unidades de artillería también consistentes en los BM-21. Son lanzadores múltiples de 122.4 milímetros de fabricación rusa. Constituye una pieza de lanzacohetes autopopulsada cuya parte de artillería está montada sobre el chasis del camión Ural 373 con capacidad para lanzar cohetes de 40 a 50 kilómetros de alcance además equipado con sistema C4I. Esto es parte del gran despliegue que tiene nuestro ejército del Perú respecto de los equipos motorizados que están haciendo su paso por la tribuna oficial. Estamos, ustedes están disfrutando en realidad de la sintonía y programación especial por Fiestas Pátrias de TV Perú. Mucho más que ver Jennifer como siempre aquí nosotros disfrutando en una posición estratégica y privilegiada de toda esta fiesta nacional. Tenemos un lugar privilegiado hemos podido apreciar estamos apreciando todo el paso marcial no solamente de los efectivos de las Fuerzas Armadas sino también tenemos la oportunidad de apreciar en vivo y en directo estas unidades móviles de alta tecnología que son utilizadas también por nuestras fuerzas castrentes ahí veíamos pues parte de estas unidades móviles del ejército peruano que bien nos hacía precisión el coronel Benjot Speaker que son utilizados para hacer defensa de nuestra asoanía en relación a las actividades que cumplen los efectivos del ejército peruano en la lucha contra los remanentes de sedición en la lucha contra el narcotráfico para brindar seguridad en zona greste de nuestro país ahí vemos pues el paso de estos portatropas del ejército peruano que como hemos señalado incluso parte de esta descripción que les hacemos del desfile cívico militar son los equipos que más han llamado la atención del público asistente incluso los niños son los más entusiasmados con el paso de estas unidades móviles estas son imágenes que llegan gracias a una señal en vivo y en directo de TV peruano podemos ver que en la parte superior de la cabina de estos vehículos portatropas existe un soldado con un equipo de lanzamiento de algún tipo de armamento es el que lleva estos son los misiles spy que justamente recién ha adquirido el ejército y sirven justamente para el combate antitanque es el que tenemos ahí en estos momentos son armas antitanque que con la última tecnología están siendo adquiridos por nuestro ejército para la protección de nuestra soberanía ahora en estos instantes estamos escuchando las sirenas de los diferentes vehículos que el ejército tiene para poder brindar auxilio a nuestros soldados son una especie de ambulancias especializadas que cumplen determinados roles dentro de los hospitales de campaña del ejército del Perú así es estos vehículos representan hospitales de campaña que en el terreno van a desempeñar todas las operaciones y acciones que hace un hospital tales como vehículos con salas de operaciones acondicionados para realizar intervenciones quirúrgicas en el terreno vehículos de rayos X vehículos de laboratorio vehículos de ducho vehículos de banco de sangre con capacidad de guardar plasma y sangre es capaz de transportar hasta 100.000 mililitros vehículos de prevención de epidemias equipado con atomizador de baja capacidad máquina de humo atomizador general y mochila con atomizador puede desinfectar un área de trabajo de mil millas cuadras ambulantes vemos que hay incluso una sala de operaciones portátil uno de estos vehículos cumple ese rol esa función si en cuanto a las ambulancias también tienen camillas para el transporte de pacientes cuatro camillas para el transporte de pacientes y un trailer generador de energía y ahí vemos otro vehículo que tiene como propósito dar soporte en la ingeniería del ejército así es el equipo mecánico de ingeniería que comprende tractores sobre orugas excavadoras hidráulicas motoniveladoras cargadores frontales cargadores retroexclavadores y compresores de aire los cuales han sido destinados a los batallones de ingeniería de combate y de construcción en Pisco y en el Brahe prioritariamente el objetivo es contribuir al desarrollo socioeconómico de la zona a través de la construcción de carreteras que permitan el crecimiento y la inclusión a las poblaciones más alejadas y de escasos recursos materiales y económicos bueno pues esta es una señal que llega gracias a T Perú en esta primera oportunidad también llega la señal de este gran parada y desfile cívico militar a través de HD ahí vemos parte de esta pesada unidades móviles que forman parte pues de la moderna tecnología y de los equipos que utiliza el ejército de nuestro país Julio jennifer jennifer probablemente estos vehículos o estos equipos estos equipamientos que vemos en pantalla en estos instantes también contribuyan a el trabajo de liberación de huaicos de atención de zonas de emergencia ocasionados por eventos extremos por desastres que la naturaleza suele golpear a nuestro a nuestro país son vehículos que pone a disposición el ejército o la unidad de ingeniería del ejército para atender diferentes necesidades de nuestra ciudadanía de nuestra población y ahí vemos el paso de estas unidades móviles que como bien lo habíamos precisado ha sido una de las compañías o las brigadas que mayor curiosidad atención ha generado de el público asistente a esta gran parada y desfile cívico militar ahí vemos al presidente de la república incluso que hace algunos comentarios como parte de estos equipos que llaman pues mucho la atención Julio veíamos a los niños que son los más entusiasmados con el paso de estas unidades móviles bueno sin duda toda la familia todas las familias que se encuentran postrados aquí son quienes están disfrutando enormemente de este gran desfile por las fiestas apatrias en esta avenida brasil un lugar donde ya hace algunos años se viene dando con frecuencia estas actividades cada 29 de julio después de la celebración y el mensaje del presidente de la república los 28 de julio desde el congreso nacional hace precisión pues el relator de este gran desfile psíquico militar de las unidades móviles que también hace uso de la policía nacional como parte de su resguardo así es como hemos visto no solamente pues a los efectivos que conforman nuestras fuerzas armadas sino también a sus unidades que pues prestan servicios en sus respectivas caballerías también a través de las unidades móviles ya estas forman parte de las últimas compañías que vamos a apreciar el día de hoy en este desfile julio parece mentira han pasado como tres horas desde el inicio de esta de esta gran parada este desfile cívico militar tenemos entonces el arribo de algunos vehículos algunas unidades motorizadas de nuestra policía nacional que hacen su recorrido por el unidad de unidad